Dígamelo mi gente, aquí en su canal Amado Cray Bueno, ahora mismo estoy reaccionando a varias canciones, ¿verdad? Para ponerlo en estos días y también algunas noticias que entiendo que son interesantes Sobre todo que saldrían a las 10 de la mañana, las reacciones serían más nocturnas, ¿verdad? Sin embargo, esta es una canción que me recomendaron en la reacción que hice a versos libres de El Vian, ¿verdad? El verso libre número 6, me dijeron que esta canción, ya que en esa me estaba preguntando si El Vian tendrá alguna canción narrativa Me recomendaron esta que no he escuchado, Vacaciones de Verano Vamos a ver con lo que con esta entonces, ya ustedes saben, suscríbanse, dejen su like ahí abajo, comenten Y si quieren apoyar al canal con una donación, apoyen que estamos aquí, nos fuimos Vamos a ver con esto Y en verano es que estamos ahora mismo Y digo sonriendo, oye fiesta con F de foco, no hay cabida para aburrimiento Enciendo la TV y nada extraño, transmisión 24 horas con programa de hace 24 años Párate, 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 programa de hace 24 años Que además que han puesto 24 veces Presumen de lo que carece Especial, no me parece En fin Hoy nadie me va a quemar, me siento en talla Estoy pa' mar, arena y sol Estoy pa' playa Me preparo Me echo un pan y el gran miloto salgo full Pa' la puntilla Hoy lo que llevo es mar azul Estoy loco por llegar, pero el transporte dice Calma Poco un carro que pago con el dolor de mi alma Pero fin, llego Aquí hasta el aire es diferente Es temprano y el lugar está que se parte de gente Está la playa muy linda Todo el mundo está en la playa El kinetero no falla Aunque la francesa está de pinga Me zambullo El kinetero no falla Aunque la francesa está de pinga ¡Oh, oh, oh, wey! Ok, todo eso se está pintando muy bien ¿Estamos en la playa o qué? Todo el mundo está en la playa El kinetero no falla Aunque la francesa está de pinga Me zambullo Una chica me sonríe y me hace así Por la cara y por el cuerpo Se nota que no es de aquí Y sí, me acepto Hablan mis cosas que no entiendo Cuando está universidad para todo Yo estoy escribiendo Suena un silbato y pienso ¿A quién se está ahogando? Ella dice Creo que el del uniforme azul Te está llamando Ahora sí que se jodió la perra Mi hermano Yo con el corazón en la boca Le metió ahí también otra voz Como si fuera la misma mujer ¿Para qué te están llamando a ti? Con el azul te está llamando Ahora sí que se jodió la perra Mi hermano Yo con el corazón en la boca Él con la tonfa en la mano Ella fue quien me llamó Pero claro No existe causa en el código Pena llamada Acerca al cubano Llego y dice Ciudadano, permítame el carnet Y te trae la clásica pregunta ¿Qué usted hace por aquí? Respondo divirtiéndome Con cara yo no fui Total al final me le echó Viste, te me tiene que acompañar Me da por mirar para atrás La lluvia en puesta en risotá Gozando un montón Con el necrón De la truza apretada Yo camino al camioncito Ella descargando en su talla La excusa es cara Ojalá te roben la toalla El camion está repleto De prietos que son Riendo dicen cuando llego Otro para la conexión Uno dice Sin presión A los dos días No suelto Yo imagino eso Todo lo arrestado Y otro va a crocar Tenemos otro No me cogieron en varadero ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un embaradero Vacaciones de verano para mí Vacaciones de verano para mí Vacaciones de... Salgo el lunes pagado Con tremenda peste a calabozo Estresado Dosos pesados Uniformados Hicieron lo gracioso Pues soy de aquí Pago en moneda nacional Y mi papá Es nada más que Oscar No ha abierto el militar Pero cuidado con hablar Que aquí todos somos iguales Con los mismos derechos Y vamos a los mismos lugares Y no te incomodes Si no te toman en serio Grita patrio muerto Y los demás patrañas del imperio Por el contrario Sigo con carácter de... Grita patrio muerto Los demás patrañas del imperio Esa es la idea Que pone Grita patrio muerto Los demás patrañas del imperio Por el contrario Sigo con car... Que ahora era la patria y vida Creo que era el nuevo discurso En relación a estas protestas Que se han dado Grita patrio muerto Los demás patrañas del imperio Por el contrario Sigo con carácter deportivo Veo Nadie me quita Mis deseos de veraneo Mis bolsillos suenan feos Recordándome que nada es gratis Estoy pasmao Mañana es pa' arriba De los yaquis Vuelvo a despertarme A tiempo justo Me acerco al TV Y la conciencia me dice Bien Me vas a torturar por gusto Y le respondo Mejor no me ambia Paso a ritual del desayuno Que me encanta Aunque el menú no cambia Saco mi caorro Estoy en blanco Aunque no es tanto El clave tiene más seguridad Que la pobre del banco Me detengo pensando Más que Newton calculando Y de salto Lo tengo todo más pensado Que William Vivanco Me detengo pensando Más que Newton calculando Más que Newton calculando Y de salto Lo tengo todo más pensado Que William Vivanco Salí a las 10 de caos Llevo una hora en la parada Y el indio diciendo No creo en nadie No me fome en nada Llega el P3 partiendo Se imagino que el cure Vaya más cómodo en su lata Pero bueno Al fin llegué Eso es bueno No hay ni un yuma Ni arena fina Un pila de gente Que viene a cazar pelea Jueganla con los pumas Que hay que bobo En la cama de vivo El tirador anda agresivo Niña No te bañes Sin un anticonceptivo De pronto veo una chica Formando tremendo escándalo Se metieron con ella Seguro hasta los 300 Lo hubieran tocado 3 Policía Si señor Sin darme cuenta Que habé golpeado Esposado y montado Por estar En el momento Y el lugar equivocado Pa'l carajo El verano La playa y la recreación Es mala M Pa' que este año Les caga una canción No busco más diversión Fuera delgado Total que tienen de malo Volto 5 Y bailando suave Chalalalalala 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 Vacaciones de verano Para mí Chalalalalala Chalalalalala Oh 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 Vacaciones de verano Para mí De mamaría se fue Vamos a ver Falta un verso de su porra Vacaciones de Y como toma me salió Como una palangana Yo hice mi propia playa En la azotea Ahora lo único que falta Es que caiga un aguacero Y que en la cera Frente no se vea Me comerme todo Con mi salvavidad Del bajo de la ducha Y disfruto del chorrito Que si me quitan el agua Yo te curo por la pura Que en la playa el este Se va a huir el grito Y mis paterranas Y mi jefe huelito Tienen tremendas ganas De ver un pececito Y blu 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 Me hundo en bubu que hace mentirita Blu 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 No se me controlan las ganitas Blu 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 bl La 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 Vacaciones de verano Para mi Vacaciones de verano Me imaginaba Ok Está interesante Un día intento de ir a la playa Y lo que encuentra es problema Y termina arrestado Dos veces en la narración que nos da Acá, verdad Pero bueno, déjenme saber si hay otra De El B también, yo si he escuchado obviamente La de Dr. J. Cullen High que es interesante Aunque más que una narrativa, tiene una idea De la dualidad bien cool Pero de narraciones que tenga, por ejemplo U otras canciones No tienen que ser el B o Aldo Puede ser otro artista, pero simplemente me llama la atención Esta, verdad, sobre todo por la forma Porque acá por ejemplo tenemos A El Bian en primera persona Contándonos algo que podríamos Asumir que le sucedió a él o simplemente Algo que le puede suceder a cualquier Cubano, verdad, o le haya sucedido a cualquier cubano También, pero está en primera persona contado Y tiene diferentes voces Como lo de esta muchacha en la playa Que lo llamo y todo lo demás Anyways, lo dejo hasta ahí Suscríbanse Dejen su like mi gente And we out Yo creo que la grabación de ustedes ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.